Música Bueno, desarrollar una obra pública que se desarrolle básicamente en el subfuelo de la calle Lima y calle Virgen Milagrosa. Música Desarrollar 573 plazas dentro de estas calles y a su vez que estarían compuestas de la siguiente manera en dos naves, quiere decir que cada nave sería una calle la cual se desarrolla en tres niveles. Esto va a satisfacer en parte el déficit que tenemos solamente en el centro del distrito que son 4.000 plazas. Música No, no se afectarán, no se tocarán áreas verdes digamos dentro de estas dos calles, solamente se tomarán las áreas que corresponden a estas vías, lo que corresponde la vereda, la pista y la vereda y sobre ese espacio el subsuelo de ella. Música Música